Este es el resumen que tenemos para ustedes el día de hoy con respecto a vistamientos impresionantes para ver, analizar y compartir. Y el clip viral del video del día de hoy es una sirena captada en una laguna. Espectacular video y muy real. Acompáñanos como siempre. Este es un objeto muy extraño que fue grabado en el cielo con ubicación desconocida. Se puede notar que tiene una forma media extraña pero bota una especie de luces de color anaranjado y otra por la parte de atrás de color blanco. Se puede ver también aquí que tiene una especie de alas en ambos lados. Se puede ver y es de forma piramidal. Muy extraño este video y a la vez también muy interesante. ¿Ustedes realmente qué opinan al respecto de este gran video? En Medellín, Colombia, unas personas, unos turistas le van a filmar algo muy interesante. Se puede notar aquí a una especie de esfera de color anaranjado en la parte de abajo y arriba una cúpula de color más oscuro. Se puede notar que vuela muy alto y estas personas que son turistas de los Estados Unidos la ven y quedan impresionados, impactados con este avistamiento muy importante. En esta jungla, esta persona encuentra una especie de civilización perdida en la selva. Se puede notar que son personas más pequeñas de las normales y que también su característica es que tienen una caballera muy pronunciada y muy larga. ¿Se trata a la vez de algún tipo de civilización perdida de hace muchos años que no tiene contacto con la civilización moderna de hoy en día? Interesante este video, solamente es una fracción pero se puede notar que es espectacular y muy real. El año pasado, en Taiwán, unas personas iban en un taxi cuando de pronto ven este extraordinario objeto volar en el cielo. Se puede notar aquí muy claramente que es un objeto que tiene en sus lados o algún tipo de puntas. Se puede notar también que va lentamente al compás de las personas con respecto al taxi. ¿Ustedes creen que sea algún tipo de nave alienígena tal vez o solamente un globo con forma extraña? ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda! Una cámara de seguridad en una casa del bosque en Estados Unidos logra filmar a este objeto extraño o este ser extraño que anda como un perro en cuatro patas. Se puede notar que es un ente muy delgado y que tiene las extremidades bien largas también y se puede notar que va lentamente por esta parte. Se trata tal vez de algo hecho por computadora CGI tal vez o algún tipo de ser real captado en video. Este es un video que nos llegó por interno. Podemos observar aquí muy claramente a dos helicópteros escortar a estos típicos ovnis de forma de platillos. Obviamente se nota que es un video tal vez trucado, pero ustedes como siempre tienen la última palabra en cuanto a este tipo de videos que son extraordinarios. Este es el clip viral que tenemos el día de hoy para ustedes. Una persona que está cerca de este lago logra filmar a una criatura extraordinaria, extraña. Y tiene una forma muy típica de las sirenas conocidas aquí en la tierra. Se puede notar que es una persona mitad pez y mitad humano. Que se puede notar también en la parte de atrás que tiene una gran aleta y nada tranquilamente. Cuando de pronto voltea se da cuenta que la firman y se va debajo de esta misma parte de la selva. Algo muy extraño sin duda y también muy real, muy revelador. Ustedes como siempre dejen sus opiniones ya que es muy importante para nosotros. No se olviden de seguirnos en nuestro canal principal de YouTube. Gracias por vernos. Gracias. 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 Gracias.